yo no sé no sé decirte cómo fue no sé explicarte qué pasó pero canel te va muy mal ya no hay dólares ya no hay la gente tan ya cabría la gente tan cabrona dice que se levantan a la trena mañana a hacer cosas se abarrotan y que nada más que hay oye doscientos dólares nada más doscientos o dos mil dólares dos mil dólares nada más y lo que venden es dale se lo dije que será el truquito y amanecer en la tienda oye saludo mi hermanazo cojones te quiero mi hermano yo sé que estás por aquí y fuiste el primero en comentar y me cojones original quiero mucho que tiempo lo de ayer mi hermano que se hablaba de paz y libertad qué va a variar no hay de nada de nada y oye pero ve acá el san figuiente padrón termina candela dice que no oye los bomber fire llegaron cuando ya el fuego había incinerado todo ya tienen miedo morirse en la candela ya que van a sacrificar y se yo va a decir si no hay de nada y todo el mundo eso está ahí salvese quien pueda señores y el camagüey planta y eso es lo más lindo de la mesa y santiago que te queda yo digo santiago qué pena cojones aunque bueno sé que están militarizados que están haciendo cositas por atrás de la cortina pero hay que hacerle más que hacerle más que manera de jugar con la gente tú sabes lo que tú por eso yo digo dejar de dormir para levantarse a las cuatro de la mañana para comprar el pan a las ocho para eso para comerse un pedacito de pan dejar de dormir para hacer cola para comprar jabón para bañarse porque hay que amanecer y dormir a la tienda dejar de dormir cojones porque esos marcones te dicen que es que van a vender nos la haré tuve mejor tú vas para cada década pero no tienes oferta y me decías que tú además de mucho mayor que la oferta pero ellos ellos juegan ustedes a la flauta ellos están jugando a flautita contra los niños ellos están locos eso nada más que se ve en película nada más para crecer ustedes están buscando la mundial con el puerto y la jarana los chivatones yo sé que están aterrorizados eso sí lo sé pero bueno falta más todavía falta más y falta todavía que gente se siga respetando un grupo que se ve bastante pero en realidad un grupito que sigue respetado y ya ustedes vieron ya lo que dijo que diente coronel anónimo de las fuerzas armadas revolucionarias que no es sólo sólo una pila pero no cuenta en la cara por ahora el pueblo es que decide y ahí se ha llamado oyeron así que si ustedes siguen esperando variados y ustedes piensan que uno está hablando mentira y ustedes no se mueven no va a cambiar nada si el pueblo lo hace esa maravilla no va a cambiar nada siempre recuerden que los verdaderos protagonistas y héroes aquí son los que están allá en cuba y fuera damos nuestro aporte que es denunciar hablar comentar desacreditar el régimen porque está desacreditado nosotros lo desacreditamos pero ellos están desacreditados porque ya sus errores lo dicen pero nosotros hacemos otro trabajo pero el mayor esfuerzo lo tienen que hacer y la mayor decisión lo que están allá en cuba es como digo yo nosotros lo que estamos afuera podemos decir coño paisano hasta cuando ustedes van a seguir aguantando coño porque este sufrimiento de edad que todo duele con cojo todo duele demasiado pero hay que seguir viviendo así a ser hablamos pero ustedes son los que tienen que hacer ese cambio son ustedes lo que tiene que tomar la decisión de eso lo que están allá ustedes son lo que están allá y y ahora más porque porque está que ya ya hay hoy ya están los primeros afectados con la viruela del monkey en cuba sí ya en la habana pero ustedes piensan que mentira ya hay gente con la viruela del monkey con la viruela del monkey la última variante en cuba y que la llevo un itaco que se murió nosotros los cubanos y ellos por plato dejaron entrar como cuando la sopa china nosotros vamos a cerrar fronteras el momento de que vengan los turistas mira cuántos cubanos se murieron de cobi y ahora que luego conche pipo que yo nada más que le interesa la plata nada más ellos no tan pendiente que se puede lo que soy una pandemia no cerrar fronteras o no 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 a nosotros nos mantenemos lejos que coja pandemia lo que trabajan en aduana y luego el mono que coja te mueran todo ello pero el dinero si no nosotros le metemos un lavado de dinero al dinero y el dinero ya se le quita la viruela y el pueblo que se muera si total esto cubano campo que se muera ellos son los sacrificables chavos frate ellos son los de patios muertos para que nosotros vivamos en la vida para que así dicen lo del régimen nosotros queremos para ustedes patria y vida no patios muertos y eso tienen que entender eso sí tienen que entenderlo y patria y vida no es que mañana porque hay uno que preguntó en youtube si todo está muy bien pero si se va a la dictadura que ustedes quieran que el tiempo a dirigir el país el que el pueblo elija no hagan preguntas tontas el que el pueblo elija va a haber libres elección o ustedes piensan que van a seguir con eso de que tú eres que basta tú ahora y tu mañana eso se acabó eso no va a ser fácil eso no va a ser que salió raúl con su pete a mi lado y su pamper ahí ya colado ya a decir el presidente el presidente será el guatacón o el pines pescado o el guaracín tablao no va a ser así ya no va a ser aquí oye el que sea chispojo que busque su tablao y que busque su grupo que lo elija un chispojae que usted ya cuente si sale electo democráticamente pues bienvenido al party si no a tu sabes en la próxima dentro de cuatro o dentro de ocho no va a ser más eso de que la pregunta que me hace y que hace quien va a dirigir yo no quiero cargo político yo sé que hay muchos que son opositores que se están viendo contra la política y quieren cargo eso es un problema el pueblo tiene que elegir aquí en el pueblo quiere todo la mano que cae María Canel eh a quien el pueblo quiere pero voy a hacer eso y oigan es que bueno nunca han vivido en democracia no saben que cosa es eso se sienten perdidos se sienten perdidos como hombres perdidos perdidos hasta la médula espinal caos la vida no entienden ya ustedes prueben ustedes conocen que cosa es las elecciones verdaderas como ustedes van a entender el tema como es el tema y que bien se van a sentir cuando ustedes puedan decir este presidente no me conviene y para las próximas elecciones no lo elijo y ya y tú verás que nadie se va a imponer como Canel ni como Raúl ni como Fidel Castro ni como ninguno de ellos se va a imponer no 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 no